Seguimos avanzando Gracias Dios mío Por darnos la vida Para seguir presentando a nuestros artistas del Perú Aquí está Irma Gonzalo Me dices me voy, me voy, me voy, me voy De tu vida Me dices me voy, me voy, me voy, me voy De tu vida Si tienes que irte a la gente Ya no me hagas más llorar Si tienes que irte a la gente Ya no me hagas más llorar Me dices me voy, me voy Pues anda vete Pero ya no me hagas más llorar Simplemente te digo Que ya no nos comprendemos Alzo mi pie Me voy por mi camino Me dices me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Ya no tienes más cariño, para que quiero tu amor Ya no vuelvas a buscarme, déjame vivir mi vida Ya no tienes más cariño, para que quiero tu amor Ya no vuelvas a buscarme, déjame vivir mi vida Llora, sufre, por querer cosas buenas Con cariño, para el Colegio Divino Maestro, vamos Ronald Galdos Arturo Delgado, y para mi señor padre, Leonardo Gonzalo Laura ¡Vamos, vamos! Para un gran amigo de Radio 1060M, Arturo Yanque Jujupa, doble L Producciones, Kumaster Studios Nos vamos recorriendo el Perú Puerto Maldonado, Mazuco La gente de Vilcabamba, Moyo Mamba, Kiteni Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Ajá!